Hola, soy el Dr. José Alberto Guzmán Torres y soy profesor en la Facultad de Ingeniería Civil. Quiero compartir con ustedes algunas de las investigaciones que estamos realizando actualmente en el campo de la ingeniería civil, utilizando técnicas de inteligencia artificial. En la actualidad estamos implementando algoritmos computacionales para realizar la detección de corrosión en estructuras de concreto en tiempo real. Esta técnica de inteligencia artificial nos permite identificar y prevenir la corrosión antes de que cause daños irreparables. Además, estamos trabajando en la clasificación de daños en infraestructura, como las grietas, a través de redes neuronales convolucionales. Esta técnica nos permite analizar y clasificar las grietas de manera precisa y eficiente, lo que nos ayuda a tomar decisiones informadas sobre el mantenimiento y la reparación de las estructuras. Asimismo, estamos desarrollando arquitecturas de redes neuronales profundas para predecir el comportamiento de las estructuras con una gran precisión. Esta tecnología de inteligencia artificial nos permite simular el comportamiento de las estructuras ante diferentes situaciones y condiciones, lo que nos va a ayudar a tomar decisiones informadas sobre su diseño y construcción. En definitiva, la aplicación de la inteligencia artificial en la ingeniería civil nos permite hacer que las estructuras sean más seguras y duraderas, lo que es esencial para garantizar la seguridad de las personas y el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y comunidades. En la Facultad de Ingeniería Civil estamos comprometidos con la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la ingeniería civil.